Cuando nos besamos que se acabe el mundo entero Cada vez que tú me tocas yo me muero Siento cada paso, la pieza me va a errizando La mota sigue elevando, toco el cielo Quise nadar en tu mar, pero le tengo miedo El canto es la sirena Tan bonito que duele, no puedo negar Niño ven a bailarme, bebé bailarista Ve a ver, vamos a cortar el alambre Sé que llega de Cibao, hasta mi barrio con hambre Tus ojos matándome, yo desesperándome En esta brisa de verano estamos